Hoy miércoles 24 de febrero está cortada el tráfico a partir de las 9 de la mañana a parte de la calle San Francisco. El tramo que va desde Altozano a la calle Canalejas para reparar el adoquinado, obra que se prevé en una duración de más de una jornada. Cuando esté este tramo primero reparado se continuará hasta la Plaza de España, con lo que se cortará el tráfico esta parte de la calle, es decir, desde Canalejas hasta la Plaza de España. Se trata de obras de mejora y reparación del adoquinado para evitar baches y hundimientos para la mejor circulación rodada y la circulación de los peatones. La Policía Local agradece la colaboración ciudadana y pide a todos los conductores y viandantes que eviten la circulación por esa zona.